Bajo los lantes mágicos de la fama TV, como lo ve, hasta debajo de las piedras mi hermano, así que en fiesta de Plinio González, el homenajeado Armando Aisbrúa, a esta hora los guitarristas inspirados se dejan sentir a esta hora en el torrente de Gallino, en tiempo de lamento. Y en el torrente de Gallino, lamento, buena y bonita propicia la oportunidad para anunciarle que le corresponde iniciar al torrente el homenajeado, la voz potente de Herrera, Armandito Aisbrúa. Sentimiento, a ver si podemos complacer a Plinio, es enamorado el hombre, ella conocía lejos, se parece a Plinio, alcalza pata y cognitiva. Echa, Frenky y Ballestero, me lo mataron así, lo probamos por encima. Marcelito González, HR, cada pasito. Guitare de mis amores, dale un consuelo a mi vida, parece que voy llegando donde vive mi morena. Y si un día te va, lo que queda de mí, también se acaba, si es que tú no regresas. Y yo no quisiera estar, para verte partir, parado en la puerta. Y si un día te va, espera que no estés, no te lleves todo, déjame una maleta, que yo también iré. Yo no pienso quedarme, a morir de tristeza. ¡Ay mamita! ¡Échale! Me fui por eso, regreso, regreso porque me fui, el que tú dejaste en mí, el calor de un dulce beso. En tu labio vivo preso, y ahora soy tu prisionero, y es que salir no prefiero, de la celda de tu piel. Soy tu prisionero fiel, mujer porque yo te quiero. ¡Ay mamita! 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 Churro García Saludos para Churro La Churra Los Churritos Churringuin Tu estado matrimonial Tu estado matrimonial Igual que en mi corazón Hacen que esta relación Ponto tenga su final Tu sabes que cada cual Por su parte está casado Y por haber fornicado Estoy pidiéndole a Dios Con tal que nosotros dos Podamos ser perdonados Ahí vamos ¡Echa Maromero! El violín José Miguel Velázquez Lidimo Chávez No hay apuro muchachos De aquí nos vamos mañana La oficina La familia Chávez la gente Cañaza arriba Aploma Rigo Fuente No hay fácil No hay fácil Rigo Ahí No hay fácil Lástima que no me quiera Hoy que voy por esos campos Que con ella caminé Aún me quedan los recuerdos De su cariño, de su querer Olvidarla no he podido Olvidarla yo no sé Y si ella no está conmigo No es culpa mía que se me fue Esploma Primoquile Sánchez Es de Constructora Musa El mundo violicido Al mirar tus lindos ojos Un delito cometí Pero en otro peor caí Al besar tus labios rojos Tus cejas son doce rojos Que ha cerrado el cancelero Que es todo tu cuerpo entero Que cada día me condena Yo soy feliz con mi pena Mujer porque yo te quiero Reco fuerte Cometiva Mujer porque yo te quiero Mariana de la alma mía Mariana de la alma mía Y ay morena Si tú no me quieres Aborracho no vuelvo más nunca Mi morena se fue A su rancho no vuelvo más nunca Tú sabes, bella mujer, tú sabes, bella mujer Que está mal este romance El cual es, por más que avance, algo que no puede ser No hay que dejar que el placer nos confunda el pensamiento Yo te quiero, no te miento Pero es mi esposa hogareña La que merece ser dueña de todos mis sentimientos D'Amigo Rubén de León 29 de agosto D'Amigo 3 de julio Oiga la morena bella Lastima que no me quiera A las 5 de la tarde Desensillé mi caballo Lo bañé a noche al potrero A las 4 de la mañana Lo había ensillado de nuevo Y pasamos todo el día Trobando ganas o matrero Como a las 11 Me pidió agua Lo llevé hasta el bebedero A pies diablos en la silla Y después le quita el freno Él bebía de la laguna Yo bebía con el sorrero Sentimiento Tiempo que se han ido Acariciar tus cabellos En no tener abogado Como un preso abandonado Solo me refugio en ello Tus pechitos Son aquellos fuertes barrotes De acero donde respiro Y me muero Porque no pienso Jugarme Preso ahí Voy a quedarme Mujer porque yo te quiero Es mucho Armando Esprúa ¡Ay mamá! ¡Dios mío! ¡Vamos! ¡Vamos! Yo a su rancho no vuelvo más nunca ¡Amor! Amor, las cosas son claras convencerte como yo de que lo que Dios unió, el hombre no lo separa Al ruega que perdonara A dos seres traicioneros Por la cual yo considero Que Dios un día me bendijo Con mi esposa, con mis hijos Tengo un hogar y lo quiero Vamos con un pie más, Tano ¡Oiga! ¡Echa la guitarra! ¡Echa la guitarra que no haya puro! Yo le insisto ¡Y aquí nos vamos mañana! ¿Cómo está el suegro de Plinio González Contempo? ¡Un saludo hermano! Baby Vega ¡El respeto Leo! Melito Vergara ¡A la comitiva! ¡A la comitiva! ¡Dale rego! ¡Rego Paldade! ¡A la comitiva! Gracias Alejo, gracias Ahí Maromero Mi vida dame tus huesos Y quiero morirme preso En tu boquita Hazme una cárcel dulcita Con la ser de alegría Para yo pasar los días Encerrado en tu sonrisa De qué tamaño me quieres Bastante, poquito, nada No me lo digas ahorita Ven y dímelo mañana Y esta noche al acostarte Consultalo con tu almohada Al mirar tu cuerpo hermoso En fotografía mujer Pues no me duele saber Que estoy en un calabozo Le pido al juez muy gustoso Que conmigo se asevero Que yo esté de enero a enero Metido en esta prisión Haz dado a tu corazón Mujer porque yo te quiero Mujer porque yo te quiero ¡Adiós! 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 Yo pienso que tu señor Merece ser respetado Más aún si te ha jurado Fidelidad y amor Y yo como pecador A mi señora amorosa Dedicaré entre otras cosas Amor, tiempo y comprensión Dándole más atención A la que tomé de esposa ¡Qué bien! Y de arrasabra les toca ¡Vaya con placer a Plinio! A la canción del caballo yo Y a los hijos de Plinio que son los trabajadores Porque los trabajadores de uno son como los hijos de uno Ya está Javierito metido en la cuadrilla A las cinco de la tarde Desencilla mi caballo Lo bañaba ya el motrero A las cuatro de la mañana Lo había ensillado de nuevo Y pasamos todo el día Probando ganado matrero Como a las once Y de arrasabra los terneros Mi caballo y yo sabemos Mi caballo y yo sabemos El cruzado y un crecido En los tiempos invierneros De las trancas los alambres En los trabajos mayeros De enamorar a una hembra Bajo la luz de un lucero En las parras Se pone inquieto La lincha con desespero Él se acuerda de su yegua Pastoreando en los potreros Y yo bregando en el arpa Disverso con los copleros Si un gallo dura tres años Y tres gallos dura un perro Tres perros dura un caballo Según las cuentas que llevo Un hombre así como Plinio Dura tres caballos buenos Algo placer, Plinio ¡Ay, mamá! ¡Dios mío! ¡Qué bárbaro! ¡Cómo se goza, cómo se vive! En la fiesta de Plinio González En el Omeda Germando Isprúa ¡Échale violincito! Profesor Lídimo Chávez Maromero Raúl Mendoza ¿Te diste cuenta? Profesor José Mojica Oye, Churro Arsia ¡Saludos! ¡La bienvenida! ¡Ay, mamá! ¡Dios mío! ¡Oye, Dios mío! ¡Ay! ¡Ai! ¡Op! 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 ¡Ay, mamá! ¡Oye, Dios mío! Y todo esto Bajo los lentes mágicos De la fama TV ¿Cómo lo ves? Hasta debajo de las piedras Bárbaro Pelado Rival Junior Tejedor Oye Clavo Tremendo equipo de sonido Mi hermano Eso lo dije El León de la Montaña Oye Raúl de León Y su distinguida Primera dama ¡Saludo! ¿Qué dijo usted? ¡Ajá! ¡Ahora sí! Bueno Ese es el equipo De mi comadre Toña Eso no lo sé yo ¡Sin comentarios! ¡Dibújale! ¡Yo lincito! Música Música Y si no me dan de beber Si no me dan de beber Lloro, si no me dan de beber Lloro, si no me dan de beber Lloro, si no me quieres mujer Que bien, que bien, que bien ¡Venga ese aplauso! Espero que se sienta El orgullo de ser fenomeño Yafeta Prego Bueno, el saludo, la bienvenida a la gente de la mesa Tremendo torrente de gallino En tiempo de lamento No cantaba por acá Arro